Con el interés de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclamó en el año 1993, el día 3 de mayo, como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este miércoles el Mundo Libre celebra la ocasión, pero en países como Cuba, tanto hoy como cualquier otra fecha calendario, sirve para que las autoridades castristas opriman a los periodistas independientes. Este reportaje recoge algunos de estos testimonios. Según el artículo 19 de la Constitución de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de oprimir. El derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Sin embargo, el régimen cubano ha coartado la libertad de prensa en el territorio nacional desde 1959. Instituciones internacionales de prestigio ubican a Cuba entre los peores países depredadores de la libertad de prensa. En el informe anual de 2017 de Freedom House, Cuba aparece en una pésima posición. De un máximo negativo posible de 100 puntos, la isla alcanza 91, para situarse entre los siete últimos países de 199 evaluados. Periodistas independientes como Iván García han sufrido en carne propia el acoso policial por su labor. Pero en este contexto que ahora mismo se está viviendo en Cuba, es evidente que yo creo que esta forma parte de una vuelta de tuerca, que hay a la represión hacia los periodistas alternativos, los periodistas estos libres como nosotros. Otra entidad defensora de la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras, ubicó a la isla en el lugar 173 entre 180 países. Y es que el gobierno cubano no cesa en los arrestos y la intimidación a los periodistas críticos requisando su material de trabajo. De hecho me detuvieron unas cuadras antes de llegar y me tuvieron detenido más de dos horas en una patrulla. Luego me liberaron y cuando traté de regresar al lugar, pues eso sería sobre la una de la tarde, pues me volvieron a detener y me advirtieron de que me iban a quitar los equipos de trabajo si trataba de ingresar a la vivienda. También el Comité para la Protección de los Periodistas se hace eco del limitado y caro acceso a Internet y la persistencia de un marco legal restrictivo y obsoleto. Este periodista fue detenido recientemente cuando intentaba cubrir un evento en la casa de Rosa María Payá, a la que supuestamente asistiría el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Me trasladaron hacia la 4ª unidad de policía ubicada aquí en el municipio Cerro. Bueno, ahí se me revisó la cámara, se me revisó la tarjeta y, bueno, la cámara me la devolvieron, pero la tarjeta de 64 gigas con la cual iba a firmar se me fue confiscada. Recientemente en otra muestra de absolutismo ideológico, Carla María Pérez, estudiante de periodismo, fue expulsada de la Universidad Central de Las Villas por sus ideas políticas.